Hola, ¿qué tal? Te saluda Jessica González y hoy me complace acompañarles aquí en tu comunidad y es para mí un placer estar con todos ustedes. Hoy tenemos una invitada súper especial, ella es Bexy Santiago, nos viene a acompañar desde Florida State College Jacksonville y se van a dar cuenta de toda esa información valiosa que nos trae Bexy porque para la comunidad es muy importante saber todas las oportunidades de estudio, de poder avanzar, desarrollarse y ella nos viene a comentar toda esa información. Muchas gracias Bexy por acompañarnos el día de hoy y bienvenida nuevamente a tu casa, tu 18 Jacks. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. No, claro que sí. Para nosotros es un placer tenerte y además porque es una gran representante de la comunidad hispana y ustedes se van a dar cuenta. Coméntanos Bexy antes de comenzar con toda esta información porque sabemos que tú has realizado muchas actividades en pro a la comunidad hispana. Has estado siempre pendiente de poder brindar todo ese conocimiento y ese apoyo que necesita tanto la comunidad y ha sido una voz para todos los hispanos. Coméntanos brevemente un poco de todo eso que tú has hecho por nuestra comunidad que es muy valioso. Tantas cosas, para qué hablar mucho de eso, pero sí le digo que llevo más de 20 años aquí en esta comunidad y a través de esos años he estado bien envuelta con la Cámara de Comercio Hispana. Trabajé con el alcalde por cuatro años y ahora estoy en el colegio tratando de hacer más o menos el mismo trabajo de ayudar a mi comunidad, a mi familia. Es que como me gusta decir a mí, hay tantas oportunidades que de verdad que sería buenísimo si se pueden involucrar en todo lo que estamos haciendo. Claro, y por eso ese es el objetivo que tenemos el día de hoy, poder hablar precisamente de todas estas oportunidades de crecimiento académico, profesional, porque para eso Bexy nos viene a comentar entonces acerca, primero vamos a hablar, porque mucha gente se estará preguntando, pero bueno, es que ya el college ya inició porque sabemos que tenían sus clases online, vamos a hablar un poquito de eso para que la gente sepa las oportunidades que tiene, si ya está abierto, si todavía comienza, está con toda esta situación del COVID-19, todavía las clases online y cuándo comienza otra vez su apertura. Muy bien, pues el primer mensaje que le tengo a todos ustedes es eso, que el colegio sí está abierto. Estamos abiertos, esperándonos a todos los estudiantes que se inscriban, que empiecen a coger clases con nosotros. El cambio que pasó a través de COVID-19 fue que cambiamos de estar en los salones a estar en online. Y de eso pues vamos a hablar un poquito también, pero ahora en agosto para las clases del fall, agosto 31, pues empezamos otra vez en el colegio con las clases en vivo, en el colegio. Algunas de las clases también que vamos a hablar, también tienen la oportunidad de que aunque estén online, tienen un maestro. So es online, pero es virtual. Claro, lo importante es eso, que a pesar de que tú estás recibiendo tus clases online, tienes un asesoramiento individualizado con tu profesor, el que te está asesorando, te está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer para que todos esos conocimientos lo puedas materializar en la actividad que tú quieres desarrollar. Y eso es muy importante, el acompañamiento. Porque tal vez dirá la gente, bueno, es online. No, pero lo grandioso del colegio es eso, que tiene profesores, y yo lo puedo decir, Betsy, no es porque tú estés acá. Yo también formo parte del FCJ y es para mí un honor estar allí y ver cómo sus profesores están bien preparados, instalaciones maravillosas. Así que yo le digo a toda la comunidad hispana que aprovechen, aprovechen porque aquí hay muchas oportunidades, hay crecimiento y eso es lo importante. Te diría, una de las cosas que a mí me da un poquito de gracia fue que a través de a los estudiantes y a los profesores también, el cambio se le hizo un poquito difícil al principio, pero yo creo que ahora a todo el mundo le gusta. Sí, claro, porque en el desarrollo de esas actividades uno se dio cuenta, bueno, tenemos que adaptarnos. Como todo en el mundo, pues todo hay que irse adaptando a los cambios. Esto es lo que está pasando ahora, bueno, vamos a adaptarnos, tenemos esa capacidad para adaptarnos a los cambios. Entonces vemos la oportunidad que tenemos. No, es que no vamos a dejar de estudiar, lo podemos hacer online, trabajar online. Así es. Así que, bueno, tenemos esa gran oportunidad, pero ya sabemos que las puertas de la universidad están abiertas, así que ya ustedes se pueden dirigir allí para que ustedes vean todas las opciones que tienen. Así, así mismito. ¿Qué te parece entonces también si hablamos un poco de esos fondos, ¿no? Esos fondos que hay para las personas según toda esta situación de emergencia que ocurrió? Coméntanos un poquito, ¿no? Bexy. Claro. So, el FSCJ le aprobaron, creo que fueron 14.5 millones de dólares para ayudar a los estudiantes que tuvieron que hacer esa traslación. Entonces, a través del colegio, pues estamos tratando de ayudar a los estudiantes. Por ejemplo, si tú tuviste que ir a comprar una computadora por este problema que pasó con el COVID, pues tenemos recursos para poder, no pagarte toda la computadora, pero por lo menos ayudar un poco. Y hay unas normas y unos requisitos que hay, pero todos los estudiantes que estuvieron con nosotros, ya si eres parte de este grupo, pues ya te enviaron un correo electrónico. Lo que quiero es que si no recibieron el correo electrónico, que vayan y busquen a través del FSCJ CARES Act Funding Information. Toda esa información está ahora mismo en la página web de nosotros, del colegio, y ahí pues pueden llenar su solicitud. Ahora lo que les requieren es, pues quizás un recibo o algo así, tienes que llenar esa aplicación para verificar que te pueden dar el dinero. Pero es una gran ayuda, una gran ayuda para esta situación. Y no se preocupen porque esta página la vamos a colocar para que ustedes ya saben, se puedan revisar y tengan esa opción de hacer la aplicación. ¿Qué otros? También tenemos muchos recursos que también está ofreciendo el colegio y eso es una gran oportunidad. Vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos breves minutos, pero vamos a hablar, vamos a ir adelantándonos para que la gente sepa de cuáles son recursos que nosotros podemos tener. Pues te digo, esta es la porción donde nosotros pues tuvimos que actuar. ¿Cómo vamos a ayudar a través del COVID-19? Tanta gente perdiendo los trabajos, tantos estudiantes que están saliendo de high school y no saben qué hacer, cómo navegar bien el sistema del colegio. Pues tenemos tres diferentes recursos ahora mismo, completamente gratis para cualquier persona que quiera ayudarse a sí mismo. Uno de ellos es un examen que puedes hacer online para aprender bien qué carrera debes de obtener. El segundo son unos workshops que estamos dando también y el tercero son unas clases de gratis que estamos dando por ahora por el mes de junio. Mire, toda esta información está demasiado interesante y muy valiosa. Pero vamos a ir a unos cortes comerciales y enseguida regresamos con más de Aquí en tu comunidad. Gracias.